Todos hemos visto y escuchado sobre el conflicto entre Guatemala y México, pero la mayoría solo habla de la dichosa operación Gaviota el contraataque de la FAM, pero nos olvidamos de la propia operación que hizo la FAM, para poner fin a la pesca ilegal que los mexicanos hacían en nuestro territorio en aquellos años. Pero como anuncié en este video, contaré la verdad sobre este conflicto, así como desmentir la operación Gaviota, este video fue sugerido por mi amigo Mario, así como él me ayudó en este video, sin nada más que agregar comenzamos. En el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores el hecho quedó registrado como el incidente del 31 de diciembre de 1958. Todo quedó escrito en el libro blanco de Guatemala. La incursión de los pesqueros en aguas nacionales era tema viejo para la fecha del ataque. Existían pruebas fotográficas de que tanto mexicanos como salvadoreños entraban impunemente en aguas territoriales desde principios de 1950. En noviembre de 1956, Guatemala notificó varias veces al gobierno mexicano de tala ilegal de árboles en Petén y de pesca ilegal de camarón en aguas guatemaltecas del Océano Pacífico desde 1954. El gobierno guatemalteco indicó también que dichas embarcaciones no exponían matrícula de identificación ni bandera nacional y que Guatemala se reservaba el derecho de atacar a dichos piratas. El Departamento de Relaciones Exteriores de México respondió que a pesar de tener guardacostas mexicanos en el área, no podía hacer nada sin saber la identidad de los barcos y sus tripulantes. Esto generó tensiones adicionales entre las dos naciones, al punto que el presidente guatemalteco Miguel Lídico Las Fuentes advirtió a México el uso de la fuerza para preservar la integridad de la frontera y las riquezas naturales de Guatemala. El 8 de noviembre de 1957, el ministro guatemalteco de Relaciones Exteriores, Adolfo Molina Orantes, envió una carta diplomática, la primera de varias quejas formales al gobierno mexicano, explicando que la tala ilegal de árboles y la pesca furtiva en aguas territoriales de Guatemala se han convertido en una práctica sistemática y solicitó al gobierno mexicano que para evitar hechos que pudieran perjudicar las excelentes relaciones diplomáticas, México tomara las medidas necesarias. El 12 de noviembre de 1958, la Dirección General de la Marina Mercante en México dictó la última de las exhortaciones al gerente de puertos libres mexicanos, la cual fue ignorada una vez más por las embarcaciones mexicanas. Para llevar a cabo la operación, que también tenía interés político del presidente Idígoras, fue nombrado el coronel Luis Orrutia de León, comandante de la FAG en ese entonces. Con mucha estrategia el militar planeó y ejecutó la misión de ataque. Era la oportunidad para sus pilotos de estrenar los nuevos North American F-51 de Mustang que se acababan de adquirir, en una operación para lo que habían sido fabricados. Disparar balas, comenta Obedal. La noche anterior al ataque el 30 de diciembre, el reportero Antonio Argueta Guerra, del diario El Imparcial, tuvo conocimiento de los preparativos y consiguió participar como observador, junto al fotógrafo Raúl González. A las 6.15 am de ese día, despegaron un avión Cessna 181 C-47 de la FAG llevando como observador a un reportero y fotógrafo del periódico El Imparcial, Gregorio López Morada. Los aviones sobrevolaron la costa guatemalteca del Océano Pacífico, localizando a las 7.27 am, un mínimo de 8 pequeños barcos camaroneros en plena pesca, 5 de ellos a tan solo 1.5 millas de la costa de Champerico, Guatemala. El C-47 efectuaba vuelos en círculo a 4.000 pies de altura y funcionaba como centro de comando. El piloto del Cessna 180 hizo pases rasos y notó que las embarcaciones no exhibían matrícula mi bandera. A continuación se presentó otro avión Cessna 182 de la FAG con 4 altavoces y sobrevoló a cada una de las 5 en vacaciones a baja velocidad, emitiendo el siguiente mensaje. Atención barcos pesqueros, se encuentran ilegalmente en aguas territoriales guatemaltecas. El ejército les ordena enfilar inmediatamente hacia Champerico. El barco que desobedezca será ametrallado. El periodista reportó que los pescadores respondieron con mozas y señas obscenas, por lo que después de media hora de transmitir la orden repetidamente, el comando a bordo del C-47, ordenó a los aviones Cessna 180 retirarse. A las 8.40 AM llegaron al área dos aviones de combate Mustang P-51, los cuales empezaron a abrir fuego. Después de tres pasadas, dos de los cinco barcos fueron hundidos por el fuego de las ametralladoras de los P-51 con un saldo de tres marineros mexicanos muertos y 14 heridos. Los barcos restantes fueron capturados por lanchas patrulleras de la Marina de Guatemala. Les daré un breve resumen de la supuesta operación Gaviota, lo diré tal y como lo dicen en la supuesta información que dan los mexicanos. Se dice que después del ataque a los barcos pesqueros mexicanos, López Mateos preguntó sobre el estado actual de la fama al general de división piloto aviador Alberto Vietes. Este le contestó que había un escuadrón de aviones observadores AT-11, 10 entrenadores AT-6, todos los nuevos T-28 hay un BHF-2B. El resto de la fama estaba fuera de acción debido a la falta de refacciones, falta de presupuesto, y en última instancia, falta de ganas. Mateos le preguntó si se podía lanzar un ataque con lo que tenía disponible, a lo que el general contestó que no los 3P-47 sobrevivientes fueron reparados en la base aérea militar de las bajadas, Perracruz. Iban armados con sus fieles y poderosos cañones calibre 50, aunque ya no tendrían capacidad de portar bombas. Después fueron transferidos a la base aérea militar número 4 de Tuxlautierrez, Chiapas, donde un escuadrón mixto se formó con los P-47, T-28 y AT-6. Tras dos días de entrenamiento, el escuadrón estaba listo para atacar la base aérea militar de la Aurora, en Ciudad de Guatemala. Esta es la supuesta y tan controversial Operación Gaviota el día del ataque, se desconoce la fecha, antes del ALBA, las escuadrillas de AT-6, ALFA, y T-28A, Bravo, despegaron de la base aérea militar número 6. Las tres escuadrillas ascienden al pasar sobre las posiciones del ejército guatemalteco y descienden a 80 pies conforme se acercan a la capital, con el fin de evitar ser detectados por los radares guatemaltecos. La Aurora aparece frente a ellos. Los aviones mexicanos están muy cerca de la Aurora, tomando a los operarios de las baterías antiaéreas durmiendo. De repente, antes de llegar a altura de ataque, por la radio del C-47 se recibe la señal que nunca hubieran deseado escuchar. Abortar la misión. Las tres escuadrillas, en el instante mismo que iban a tomar venganza por los pescadores asesinados, emprenden el triste regreso a casa. Hay algunas imprecisiones históricas que permiten suponer la falsedad de la Operación Gaviota. El general Vietes no era el jefe de la FAM en esa época tal y como se afirma, dejó el puesto en 1955, para que lo ocupara Alfonso Cruz Rivera, quien desde ese año empezó un plan de recuperación de la FAM, y planeaba la incorporación de jets de combate. El incidente con Guatemala hizo que muchos enemigos políticos lo desprestigiaran y pidieron su salida en marzo de 1959, y el mando fue ocupado por el general Fierro, tres meses después del conflicto, ya cuando se había resuelto por la vía diplomática. Esta operación que por muchos años han presumido los mexicanos, como dijeron por ahí saber de dónde se fumaron esa historia, ya que no hay ni documentos que validen la Operación Gaviota, ni mucho menos testimonios de algún operador de la FAM de aquella época, que sustente esa operación. Pero bueno esto ya es parte de la historia de nuestro país y sobre todo de nuestra gloriosa Fuerza Aérea, y que en algún punto del tiempo tuvimos una de las mejores flotas aéreas de la región, hasta podemos decir que fuimos superiores que el propio país mexicano, pero que este conflicto sea un recordatorio que todo se puede solucionar por la vía diplomática y no al uso de las armas. Y muy bien hasta aquí el video, espero que les haya gustado, y el pasado es pasado y actualmente México tiene una de las mejores fuerzas aéreas de Latinoamérica, y ya todos los guatemaltecos sabemos como se encuentra nuestra Fuerza Aérea, y sin nada más que agregar nos vemos en el próximo video. Fuerza Aérea